Se viene un pedazo de EP de The Point Vamos con el EP de The Point Que se llama Me encantaría pronunciarlo Pero para pronunciarlo mal Directamente os digo que se llama así ¿Vale? Como estáis viendo Porque si no, la liamos Entonces vamos con el EP de The Point ¿Vale? Y luego con vuestras canciones Como ya sabéis Pero primero, lo más importante A ver que ha sacado este panita Vale, el primer temita se llama Romeo y Julieta Así un nombre curioso Ok ¿Esto se escucha más bajo, no? ¿O soy yo que voy fumadísimo ahora mismo? Espérate What the fuck ¿Se escucha más bajo, eh? A ver, me voy a subir yo Mami, sé de dónde vienes Vienes de lujo, de buenos hoteles Viste elegante, las mejores pieles De un barrio alto, no le faltan cheles Y yo que siempre he visto en chándal No puedo darte, baby, esos placeres Tu familia no me aguanta A ti no te importa o no si tú me quieres Sabes que vengo del barrio, mami Yo llevo un like y tú viste, hermano Y tus padres dicen que soy obsceno Pero yo quiero ese culo pa' mí Vale, nada más entrar Me ha desprendido unas vibras todas guapas, tío Y aunque yo no tenga nada contigo Yo siento que lo tengo todo Lo dejamos en secreto Que nadie se meta en esto de los dos Lo dejamos en secreto Tú eres mi suerte, mi amuleto Cuando me miras me siento completo Nadie se entera, lo hacemos discreto No te regalo objeto Pero, bebé, es mejor así Yo sé lo que tú quieres Prefieres que te hagas en mí Ah, ok, me lo ha quedado claro Muchas gracias The Point por ese pequeño detalle Se mueve encima de mí Sin plata y esto lo hago rico Yo no me andaba quieto Por ti problemas evito Mil errores cometo Pero soy tu favorito Y tú eres mi favorita Nuestro amor imposible Como Romeo y Julieta Si estuviera preso Yo sé que ella me visita Bebé Vale, me sigue andando muy loco Con la innovación técnica Que ha hecho mi colega The Point Al Sí, en sus temas habría mucho En plan No hay mucho valenteo, ¿no? Sino que hay muchas letras Muchas cosas muy escritas Que te resaltan, ¿no? Porque dices, joder, vaya barrote Y en este tema lo veo Un poquito más, ¿sabes? Como tiene que ser el rollo, ¿no? Romeo y Julieta es más rollo Enamorado Más rollo que ya conocemos Del típico reggaetón Pero lo ha hecho un drill ¿Sabes? Que es otra movida Es otra movida totalmente diferente Es como un drill sad Un drill love ¿Sabes? Para que tú me entiendas Es un poquillo, la verdad, un poco raro ¿Sabes que vengo del barrio, mami? Yo llevo un X y tú viste, hermano Y tus padres dicen que soy obsceno Pero yo quiero ese culo pa' mí Vale, en plan Vale Que yo no tenga nada contigo Yo siento que lo tengo todo ¡Ey! Es un secreto que nadie se meta En esto de los dos Y hay sitio esto bonito Esto en Bilbao, ¿eh? Voy a tener que ir pronto, tío Eh, ha dicho el nombre del álbum Espérate Tu sabes, ¿no? Es la que hay Mira la cara Mira la cara Espérate Anda No me jodas Mira esa cara ¿Sí o qué? Es exótica como Asia Exclusiva como Amelie Ella tan fina Yo tan bruto La gente no entiende el porqué Porque ella está conmigo Pero no tiene que haber porqué La gusta que la trate bien La gusta que eso la haga bien Más valores que dinero Y eso lo tienen que entender Duro Y tú eres mi favorita Nuestro amor imposible Y tú harán de la minita Si yo estuviera preso Yo sé que ella me visita Si yo estuviera preso Yo sé que ella me visita Bonito, la verdad ¿Cómo? Ya la verdad es que con este tema Acabo todo en paranoia Por el tema del sonido Lo escucho muchísimo más bajo No sé si mis cascas han dicho Hasta aquí Anthony Te acompañaremos en otra batalla O ahora mismo Que estoy muy loco de la cabeza ¿No? Pero ¿Qué cojones, tío? Escucho ya más este temita Muy bajo, ¿eh? Pero la verdad es que el tema Tiene que hablar, la verdad Oye, Beba FT Nixie Ok Que tenemos un FT de MKS En la casa A ver ¿Qué han sacado aquí? Ahora Ahora escucho esto Con más potencia Verás con vosotros también Ahora hay potencia Me encanta como le han hecho El culino Aquí a la chica Está bastante curioso Parece Lo que viene siendo Melones a un euro Más o menos así Kiosco Baraka ¿No? De Baracaldo Supongo Reggaetón, ¿cómo? No pretendo que ahora tú me quieras Solo que lo sigamos haciendo Oye, Beba Sé que tú no buscas lo que tengo No pretendo que ahora tú me quieras Solo que lo sigamos haciendo Solo te pido, mami, que no te separe Este culo Este culo en ese vestido No cabe Vale Empiezo suave Luego no quieres que pare Está bien dura No hay nadie que se compare Hasta el piso, ma Sin compromiso, ma Te hago que se aterrice Tu pelo liso, ma Que bueno eres Baby, luego no te hagas la que no quiso, ma Mañana lo hacemos de nuevo Y yo te aviso, ma Sata De tu cuerpo yo tengo el mapa Esta noche no te me capa Si voy a su cuarto me atrapa Esas barras en esta muy duras, eh La de Sata De tu cuerpo yo tengo el mapa Esta noche no te me capa Si voy a su cuarto me atrapa Ese flow te doy un 10, mi niño Ese flow está muy loco Por cierto, mensaje generalizado Nixie, saca el reguetón que tienes Todos sabemos cuál es Lo publicaste, lo quitaste ahí Perro, sácalo ya Oye beba Sé que tú no buscas lo que tengo Hoy No pretendo Que ahora tú me quieras Solo que lo sigamos haciendo ¡Clamo! Ella toda la ha pasado en el ranking Ella es santa hasta que se baja el panty Métele con calma así como dice Yankee ¡Clamo! Oye beba sabe que eres mi chanti Le gusta que en la cama la devore Ya le hicieron daño El corazón le decoré De ese culito mamita yo me enamoré ¡Madre mía! ¡Qué duro está esta mierda! Pero dice que no quieres relación de amores Y solo quédate un ratito más Dale volvamos a hacerlo una vez más Hácelo contigo se me ha vuelto una ansiedad Siempre que lo hacemos siempre tú coges y te vas Pero esto se me renta ¿Por qué? Señores Porque hemos escuchado el estribillo una vez o dos veces Pero se me ha hecho todo rápido Porque es barra tras barra Chanteo No sé cuánto Pim pam Flow tap flow Y esto es lo que me vale en reggaetón Son chavales que hacen drill pero saben cómo hacer reggaetón Es que tócate los huevos Y qué fue lo que me echaste en el vaso Mami Dime Desde esa noche No me olvido de ese cuerpazo Así La de Coscu ya la está escuchada amigo Oye beba Sé que tú no buscas lo que tengo Y no pretendo que ahora tú me quieras Solo que lo sigamos haciendo Oye beba Sé que tú no buscas lo que tengo No pretendo que ahora tú me quieras Solo que lo sigamos haciendo Mmm Qué rico el segundo tema vale Tercero mal momento Uy Qué va a sacar aquí Reggaetón Solo reggaetón Qué hijo de puta Vale Baby sigo en la miseria No estoy para nadie Para relaciones serias No estoy para aguantar una de esas histerias Es un mal momento Pero eres lo que quería Uff Quería a querer Pero no sé quererte Quería llamar Pero he vuelto a colgarte Quería a una mujer Que algo bueno me aporte Pero quiero dinero Que ese no va a fallarme Quiero a una mujer Que algo me aporte Pero en verdad estoy en busca De dinero Que ese sé Que realmente no me va a fallar Uff Durísimo Quería muchas cosas Pero ahora ninguna quiero Quiero cero confianza Ya no caigo en esos cueros Cuero El tiempo me ha enseñado Por amor Yo no me muero Muero No estoy en mujeres Ni en tener la cuenta Cero Baby Seguimos la miseria Su figura La frise No la paro de pensar Pero yo no la avise Que no puedo estar con nadie Estoy centrado en el billet Que con ella no estoy mal Pero solo me va bien Baby Seguimos la miseria Su figura La frise No la paro de pensar Pero yo no la avise Que no puedo estar con nadie Estoy centrado en el billet Que con ella no estoy mal Pero solo me va bien Estoy mejor Está dura, eh Está dura por ahora Espera Que con ella no estoy mal Pero solo me va bien Estoy mejor Solo que mal acompañado Y aunque tú seas buena Mal momento ha llegado Y que par de mal A mi corazón Lo han dañado Y ahora ya no creo Nada de lo que has contado Baby Ahora estoy exclusive Y tú quieres que te uses Vale Esto es de Poins Sí, niño Sí Baby Ahora estoy exclusive Y tú quieres que te uses ¡Hey! Solo llámame la dulce ¡Hey! Luego no hagas que me excuses ¡Hey! Es que eso fue Nardo, tío Todavía que yo vendo ilusión en mi bebé Si tú ya sabes que yo no quiero nada Tampoco me digas que esta va a ser la última vez Si luego me vuelves a llamar mañana Baby, seguimos la misé Su figura la frisé No la paro de pensar Pero yo no la avisé Que no puedo estar con nadie Estoy centrado en el billet Que con ella no estoy mal Pero solo me va bien Baby, seguimos la misé Su figura la frisé No la paro de pensar Pero yo no la avisé Que no puedo estar con nadie Estoy centrado en el billet Que con ella no estoy mal Pero solo me va bien Quien es bueno es bueno en lo que sea Dios bendiga tu comentario Vale, FaceTime Vamos a ver que nos hace En este último temita del EP No hemos fundido el EP ¿En cuánto? ¿En menos de 10 minutos puede ser? Increíble ¡Qué tremenda fumada! Vale Es que me lo estoy gozando cada tema No hay nada por qué pararlo, ¿sabes? En plan, me rentan Mintiendo mala cara Yo te noto distante Ni siquiera me mirabas No quería molestarte No sé si tú me evitabas Ya nada es como antes Yo que solo me acercaba Para poder abrazarte Baby, hazme un FaceTime Cuando llegues a casa Que yo sé que estás mal Y no sé lo que te pasa No me quieres ni hablar Hay algo que te pesa Y no lo quieres contar Dime qué es lo que trazas Vale, por ahora normal Por ahora bien Vale Este de point que Flow lleva Me encanta que evolucione Los artistas Anton 148 by 10 Arriba, paña Llámame por favor Que no aguanto más el dolor No sé si es que te echo algo Pero no me tenga rencor No sé si es que no me ama Que ya se terminó el amor Pero baby, habla claro Que no aguanto la situación Vale Habla claro, bebé Yo no tengo lo más caro Pero sí lo puro, bebé Ahora me renta muchísimo más Porque tienes un corito abajo Haciendo la nota alta, bien No sé si te has lastimado Pero yo lo siento, bebé No sé si ya estás cansado Quiero que lo digas, bebé Vale Quiero que sepa, baby Que no hay ninguna más Por ti subo al cielo Y te bajo entera la luna, ma Dame solo un rato Una noche, solo una más Pero no hay respuesta Tú eres seca como una duna, ma Jaja, eres seca como una duna Vale Hoy en día somos todos iguales Por eso no te culpo, baby Si tú no me crees Vale Bien, me gustan esas dos barritas Pero yo soy de los que tienen modales Por orgullo no va a ser Que te vaya a perder Baby, hazme un FaceTime Cuando llegues a casa Que yo sé que estás mal Y no sé lo que te pasa No me quieres ni hablar Hay algo que te pesa Y no lo quieres contar Dime qué es lo que trazas Llámame por favor Que no aguanto más el dolor No sé si es que te echo algo Pero no me tengas rencor No sé si es que no me amas Que ya se terminó el amor Pero baby, habla claro Que no aguanto la situación Vale Baby, lo nuestro iba pa' largo Y se quedó en nada Cuando más te necesitaba Tuve soledad Buf Buf ¡Qué barrote! Lo nuestro iba pa' largo Y se quedó en nada Cuando más te necesitaba Encontré soledad ¡Oh, Dios! Incluye eso en la RAE, tú Baby, lo nuestro iba pa' largo Y se quedó en nada Cuando más te necesitaba Tuve soledad No te lo he hecho en cara Dijiste que iba a saltar Dijiste que me amabas Pero dime cuánto más Le dijiste lo mismo que a mí Yo no dije na' que no sentí Y aunque puede que ahora tenga mil Por las noches solo pienso en ti Por las noches solo pienso en ti Bueno, un EP curioso Un EP curiosa El cual, ¿vale? Vamos a hacer En vez de ir tema por tema Poniendo las notas y tal Pienso que mejorará el final, ¿no? Romeo y Julieta es un tema Que no sé por qué Voy a volverlo a escuchar Es un tema que se escucha bajo No sé por qué Pero por la cara tiene como El volumen bajado ¿Vale? Lo has dicho Bueno, pues lo bajamos de volumen No sé por qué Yo lo escucho más bajo ¿Vale? Pero bueno Básicamente Romeo y Julieta Por tener videoclip Obviamente Y porque es un tema muy top Lo pondría en top 3 del álbum ¿Vale? Voy a hacer un top 3 De un top 4 Es complicado Pero lo voy a hacer así Según mi primera escuchada ¿Vale? El temita de mal momento Me ha sorprendido mucho Y muy gratamente Así que me quedo con mal momento Como top 2 Y como top indiscutiblemente Indiscutible Lo siento muchísimo Oye, Beba con Nixie ¿Vale? Es un top 1 clarísimo Que se lo llevan mis coleguitas De MKS ¿Vale? Así que nada señores Espero que os haya gustado El reaccionando por hoy ¿Vale?